Hola, soy Fernando González Mesones, soy el responsable del módulo de Mobile en el MIP y este año tenemos un módulo muy interesante en el que, como sabéis, Mobile cada día está tomando más y más relevancia donde los números están creciendo de una manera exponencial y lo que vamos a hacer es enfocarnos fundamentalmente en entender el mundo de las aplicaciones nativas. Vamos a ir desde el ecosistema de las aplicaciones nativas, pasándolo por tecnología, usabilidad, modelos de negocio, planes de marketing, métricas y vamos a terminar y cerrar el módulo con el apasionante mundo de los pagos móviles que probablemente va a ser algo que va a impactar en los próximos dos años de manera muy importante el entorno digital. Así que espero que sea un módulo muy interesante y que, como siempre, nos lo pasemos además muy bien. Gracias.